Este es su momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 16 de julio de 1848, inicia el segundo periodo de Juan Lindo, presidente constitucional de Honduras. Fue un abogado y político hondureño, último alcalde mayor de la provincia de Comayagua en 1821, jefe supremo de Estado de Salvador en el periodo de 1841-1842, y primer presidente de ese país, presidente provisional y luego electo como quinto presidente constitucional del Estado de Honduras en el periodo de 1848-1852. En 1848 se promulgó la nueva constitución política que estableció un periodo presidencial de cuatro años. De acuerdo a esta, Lindo fue elegido para un nuevo periodo, el 16 de julio de 1848, que concluiría el 1 de febrero de 1852. En esta segunda administración, Lindo, el zorro, como era llamado, planea una maniobra política conocida como el convenio de Pespire, para deshacerse de sus opositores, Francisco Ferreira, José Santos Guardiola, Coronado Chávez, Felipe Jauregui. En dicho pacto, se enviaba al exilio a la República de Salvador y Guatemala a los antes mencionados, siendo el minero victoriano castellano Cortés nombrado comisionado por el gobierno salvadoreño para suscribir este convenio. Lindo una vez entregó la presidencia al vicepresidente Felipe Bustillo entre el 10 de septiembre al 8 de diciembre de 1848. Se fue para la ciudad de Gracia, desde donde Juan Lindo instigó para que Santos Guardiola no se sublevara contra él, ni en contra de Bustillo, sino contra la Asamblea Legislativa, demandando la reclusión o la expulsión del país de Francisco Ferreira y de Coronado Chávez. Bustillo, al verse acorralado dentro de la maraña política, renunció a la administración y salió de Comayagua, que en esos tiempos era la capital del estado de Honduras. Este fue el segmento de Honduras en la Historia, de Honduras en sus manos.